Un total de tres anillos de seguridad se implementarán durante las diferentes actividades de Gran Carnaval Internacional de la Amistad edición número 50 a realizarse el próximo 21 de mayo en la ciudad de La Ceiba, donde este día los miembros que integran la Comisión Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas con APREN se reunieron para ultimar los últimos detalles. Aproximadamente tenemos tres anillos de seguridad, tenemos el primer anillo que es en el núcleo, el segundo anillo que es en el contorno de lo que es la avenida y tenemos el tercer anillo que es el cierre de ciudad con varios efectivos y la logística, estamos el 100% al personal involucrado, no hay salida para nosotros vamos a estar trabajando hasta que termine lo que es el carnaval y la actividad de Laga. ¿Fuerzas Armadas ya han tenido comunicación con ellos? Sí, las Fuerzas Armadas vienen como apoyo de la Policía Nacional. En tal sentido se aumentan las medidas de prevención con el personal voluntario y permanente de los diversos gentes de socorro que estarán en cada uno de los puntos de control por la avenida San Isidro este sábado. Tenemos dos rutas críticas, la del desfile de las carrozas, la cual va a estar vigilada por personal paramédico, personal de seguridad, estamos hablando casi las 500 personas, servidores públicos que vamos a estar cuidando esas 24 horas y la ruta crítica de salida en caso de una emergencia va a ser la calle 8 para nosotros. En ese aspecto pues tenemos un tanque contra incendios sector este y sector oeste para cualquier desplazamiento de combate de incendios. ¿Quiere decir que toda esta logística va a estar diseminada en todo el centro de la ciudad? Específicamente en el COE y en las estaciones que están ubicadas en el sector este y oeste. Para ello ya se tiene lista toda la logística y los escenarios donde estará cada uno de los artistas locales, nacionales y extranjeros, quienes nuevamente después de dos años de pandemia del coronavirus pondrán a bailar a los visitantes en el Gran Carnaval. Doce agrupaciones entre locales y nacionales y tenemos cuatro artistas, dentro de ellos dos artistas internacionales y dos artistas nacionales igual. Estamos listos ya para montar el espectáculo y poder decirle al mundo la ceiba está viva, ha resurgido y vamos a trabajar para la edición 50 para que la gente siempre recuerde este momento importante y sobre todo estamos ahora mismo definiendo cuestiones de seguridad que son importantes. Para Telenoticia, les informo, seguí en cámaras, David Álvarez.